Internet en Paraguay, presente y futuro, es algo que venimos haciendo en los últimos eventos en cada país y es discutir un poco los temas que afectan la operación de Internet en ese país. Pero comentarlo entre todos los participantes, si no hay, acá no va a haber presentaciones, apenas vamos a mostrar algunos datos en su momento, pero como no va a haber presentaciones, les pido que se vengan más adelante los que estén interesados, porque lo que vamos a hacer es tocar distintos temas y darle la palabra a quien quiera decir algo y comentar sobre los distintos temas. Bueno, mi nombre es Guillermo Sicileo, yo soy del staff de la ACNIC, trabajo en el área de investigación y desarrollo, Elisa Peirano también acá me acompaña, me va a acompañar a conducir esta sesión, también es de mi área, del área de I más D, y lo que queremos un poco es discutir sobre distintos temas, como el tema de interconexión, el tema del agotamiento de IPv4 y de adopción de IPv6, hablar de DNS, de RPKI, seguridad en el ruteo, sondas de medición, etc. Entonces, lo que vamos a empezar a hablar es de un poco del tema, vamos a empezar por el tema que generalmente despierta más interés, que es el tema de interconexión. Y entonces, bueno, ya se ha mencionado que Paraguay es uno de los países que llaman mediterráneos, que no tienen acceso a los cables submarinos, por ejemplo, pero entonces me interesaría escuchar las opiniones de ustedes, de quienes sean operadores o, bueno, que formen parte del ecosistema internet de Paraguay, que nos comenten qué cosas ven como dificultades, qué dificultades han logrado superar y demás. Te voy a dar la palabra, Marta, que sos del IXP de acá de Asunción, para que comentes de ese tema. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta Fretes. Me toca actualmente trabajar en lo que es el staff que de alguna forma hace la operativa del punto de intercambio de Paraguay. Ese es el nombre que se estableció para el primer punto de intercambio allá por el año 2016 en lo que es la academia, dentro del Centro Nacional de Computación, como de alguna forma una idea de establecer un primer punto neutral a nivel país. ¿Por qué instalarlo en la universidad? Y bueno, estimo yo, y digo estimo porque no estuve básicamente en lo que fueron los preliminares fundacionales, pero estimo que la idea y el espíritu justamente de forma inicial es justamente poder hacer una infraestructura con un espíritu colaborativo, un espíritu en el cual se dejen un poquito de lado los intereses comerciales que de alguna forma cada proveedor de hecho lo tiene, porque esa es la naturaleza de las empresas proveedoras de Internet. Internet no es el fin de la universidad, no obstante la universidad en efecto desde los principios de Internet tuvo un papel fundamental, no sé si todos sabrán que de hecho Internet llegó a Paraguay a través de la mano de dos instituciones, a través de la academia, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que es la primera universidad privada, y la Universidad Nacional de Asunción. Así fue como Internet llegó a Paraguay ya hace casi 20 años atrás. Y bueno, esta vez también le tocó ser pionera en cuanto al establecimiento de esta solución que en efecto hoy día se ve que es la solución en gran medida para cerrar estas brechas en lo que tiene que ver con interconexión a Internet. La universidad ve muchos desafíos todavía en lo que es el despliegue de un punto de intercambio. No obstante, en Paraguay tenemos dos, está también el punto de intercambio de Ciudad del Este, que por los resultados que hoy día se observan, tiene una dinámica más ágil, tiene resultados a más corto plazo. Entonces, para nosotros es un ejemplo a seguir. Pero sobre todo, la posibilidad de que se establezcan más puntos de intercambio a nivel país es algo bastante auspicioso y que nos anima muchísimo. Yo le escuchaba ayer, creo que fue ayer o anteayer, a otro espacio en donde estaba justamente el ministro Villate, el ministro de Tecnologías, que hablaba justamente de esta misma solución. Yo no estoy al tanto de las conversaciones o del trabajo que desde el MITIC se lleva a cabo. Me interesa muchísimo que pueda propiciar estos espacios de comunicación. También quisiera poner en ese punto una sugerencia respecto a reglamentaciones que se puedan establecer sobre los puntos de intercambio. Creería yo que sería propicio que cualquier tipo de normativa en ese sentido sea consolidada, sea de alguna forma conversada entre todos los actores para de alguna forma poder respetar los modelos de gobernanza que dentro del punto de intercambio se puedan establecer. Entonces, de esa manera, yo creo que el crecimiento de los puntos de intercambio, que en efecto es una solución que es visible y es tangible, va a ser muy provechosa dentro de nuestro país. Apoyar a los puntos de intercambio sin de alguna forma imponer, por usar una palabra, algún tipo de reglamentación que de alguna forma limite un crecimiento colaborativo entre las partes. Entonces, yo les animo a todos los operadores, yo sé que la mayoría de los proveedores de internet aquí a nivel Paraguay están conectados, que ven beneficios en la conexión a un punto de intercambio. Comentarles que esta es la solución a la cual tenemos que apostar a nivel país. Nosotros somos un país mediterráneo, ya lo habíamos repetido varias veces. Y es un punto que tenemos que apostar. Yo veo con muy buenos ojos que estemos creciendo de forma sostenida hacia esta solución. Y bueno, tomemos el ejemplo de otros países que hoy día están mucho más evolucionados en esta solución. Y ese es mi aporte, Guillermo. Y gracias por la atención. Dale, gracias, Marta. Bueno, después por ahí más tarde te pregunto otros temas. Bueno, nombraste el otro punto de intercambio, así que le doy la palabra a Sandro para que presentes. Buenas tardes a todos. Me llamo Sandro Furlaneto, soy presidente del IECCD. Tuvimos una iniciativa muy importante a nivel nacional, con varios ISPs, miembros, operadoras. Y gracias a Dios, un crecimiento importantísimo, ¿verdad? Trajamos a Paraguay una nueva visión, porque conectamos en un espacio de poco tiempo, de más de que inauguramos nuestro punto de conexión. Ya conectamos a Brasil, a Cavaz Argentina y hoy conectamos a Petitilio. Algo que nunca sucedió en Paraguay y ya estamos con 63 gigas de tráfico, estamos sonhando con un crecimiento muy grande, ¿verdad? Y como Marta comentó, es importantísimo estarmos juntos, tenemos un proyecto, sí, de nos apoyar a nivel país, ¿verdad? Lo que es muy importante y es algo que en Paraguay tenemos que dejar esa red, ese tránsito, quedar dentro de nuestro país, ¿verdad? Y estamos trabajando por eso. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, es muy bueno eso que acabas de decir, de que están trabajando en conjunto y que, bueno, los dos puntos de intercambio de alguna manera se complementan y trabajan en conjunto. Wesley. Buenas tardes a todos. Agrego también, los que no me conocen, Wesley Correa, agrego también marcos importantes en la historia del país, que fue cuando conseguimos la interconexión con Brasil. La primera interconexión con Brasil se dio, como escucharon hablar Walter ayer, se dio a través del río Paraná, o sea, fue, logramos una autorización para el cruce de este cable. Y fue la primera interconexión de aquel lado, porque hasta este entonces la única interconexión que el país tenía estaba con Argentina. El costo de ancho de banda se hacía caro en este entonces. Entonces, el hecho de conseguir esta interconexión fue el primer paso para que otras empresas, incluso también se han abierto posibilidades de alianzas, o sea, para que no sea algo unilateral. El gobierno estableció posibilidades de alianzas donde dos, tres empresas se pudieran aliar para utilizar estos cables, y ahí empezaron a cruzar los cables también por el Puente de la Amistad. Hoy, por hoy, desde Ciudad del Este hasta donde yo tengo conocimiento, son dos consorcios que tienen posibilidad de cruzar, y cruzan con cables en ambos bordes del Puente de la Amistad, claro, proveyendo ahí resiliencia, alta disponibilidad. Y también el cable río sigue funcionando, o sea, sigue ahí operando. Lo que agrego, y veo que es importante, mirando desde un punto de vista superior, porque yo no soy operador, yo soy ingeniero de redes, doy soporte, capacitación, todo, y ya hago parte de la comunidad de LACNIC hace mucho, vivo en Paraguay desde el 2018, lo que veo es que muchos operadores en Paraguay siguen mirando sus inversiones en carácter personal. Y es verdad que la infraestructura es finita, no es infinita, no podemos plantar postes a nuestro propio antojo. Tenemos ahí la infraestructura de Ande, que es un poco cara, en el norte del país tenemos la infraestructura de la cooperativa, de la cooperativa Ferheim, por ejemplo, que comparte su infraestructura, y que hasta Ande tiene que pagar para utilizar esa infraestructura, y vemos por ahí cuatro, cinco, ocho, diez cables de fibra haciendo exactamente el mismo tramo. Entonces, creo que una buena visión de interconexión a futuro, es que ustedes empiecen a aliarse, a descubrir a dónde van los demás, y que se vayan juntos. Van a ahorrar en cables, van a ahorrar en licencia, van a ahorrar en renta de poste, van a ahorrar en mantenimiento, porque el mantenimiento se divide por tres, cuatro, y van a lograr el mismo objetivo, que es conectar personas. Entonces, la interconexión, cuando miramos un panorama completo, tenemos una visión más amplia, de que cuando miramos solamente con el ojo enfocado en un objetivo. Entonces, mirar a nuestros costados, ver nuestros amigos. Los competidores, les agrego que la competencia existe solamente en la Casa del Abonado. Entonces, no traten el ISP que está a tu costado, pegadito en ti, como una competencia. No, tienen que tratarse como aliados, comprar entre bandas juntos, comprar equipos juntos, ONTs juntos. Si compran mil, dos mil, cinco mil, sale más barato. Y con eso, en miras, creo que tiene todo para crecer más todavía la interconexión en Paraguay. Porque tenemos todavía espacios que no están conectados, ciudades que no están conectadas y necesitan conectarse. Esto que dijiste, bueno, que también es interesante. Acá no hay un NOG, ¿no?, un grupo de operadores de red constituido. Eso sería algo que quizás sería bueno construir. Lo que sí hay es una cámara de ISPs, que es un poco diferente, pero si querés comentar, no sé. Como la asociación de ISPs de Paraguay, ASISP, hoy estamos trabajando muy cercano de nuestro ente regulador, ¿verdad? Es algo muy importante. Paraguay, para nosotros, ISPs, tuvimos antes y después de ASISP. Antes de ASISP, vivimos un periodo muy complicado sobre la parte de regulamentación y todo. Después de que nosotros creamos la asociación, fue muy importante porque tuvimos un acercamiento a CONATEL, nuestro ente regulador, hoy trabajamos junto con mesa de trabajos y estamos mudando un poco esa visión que tenemos de nuestro ente regulador. Entonces, por eso que yo creo que esta unión de todos los ISPs y este movimiento que hicimos fue muy importante para que Paraguay llegue a un punto que tenga una mirada distinta de este momento que estamos pasando. Bueno, yo decía que por ahí sería bueno constituir un NOG. Un NOG es un grupo de operadores de red donde fundamentalmente se juntan los técnicos de las redes y comparten problemas y comparten soluciones. Y eso en muchos de los países termina siendo positivo. Por ejemplo, esto que decía Wesley, que por más que sean competencia, todos tienen los mismos problemas, tanto para comerciales como técnicos. Sobre todo los problemas técnicos son muy comunes y los NOGs permiten que los operadores de distintos ISPs o de distintas organizaciones se conozcan entre sí, compartan los problemas y compartan soluciones. Erika, te voy a dar la palabra para que cuentes un poco de LACNOG y las actividades que hace LACNOG para fomentar los NOGs. Bueno, buenas tardes, Erika Vega de LACNOG. En cuanto a las actividades que nosotros hacemos como LACNOG es efectivamente eso, invitarlos a que se unan entre los diferentes operadores de redes, ya sea proveedores de servicio de internet, operadores que hay en la academia, en las universidades, puntos de intercambio de tráfico que puedan existir, que se unan para darnos a conocer y también generar actividades, digamos, en conjunto, que conozcan entre ustedes, intercambien esas experiencias, que conozcan las necesidades que tienen como país, las cosas que podrían fortalecer también actuando en equipo. Y nosotros como LACNOG, digamos que venimos a acompañarlos para aportarles o algo en lo que nos enfocamos mucho, es en sumar, digamos, todo el tema de capacidades técnicas que ustedes conozcan o tengan información de valor a nivel de temas netamente técnicos, en operación de internet, adopción de protocolos, de mecanismos. Tenemos diferentes grupos de trabajo enfocados en diferentes temas y cada uno de los grupos de trabajo genera actividades para aportar a la comunidad, desde realización de webinars hasta realización de talleres presenciales en diferentes países, como realización de talleres o actividades en el marco de estos eventos, de los dos eventos que se hacen anualmente. Adicional a eso, bueno, pues todo el contenido, digamos, técnico de valor que aporta los trabajos que la misma comunidad propone y presenta aquí en la agenda de los slots de tiempo que tenemos de LACNOG, que los han estado viendo y que iniciaron el día de ayer. Y los guiamos un poco o también intentamos conectarlos a medida que los vamos conociendo entre los diferentes proveedores de servicio de internet que conocemos de los diferentes países o, por ejemplo, cuando tenemos referentes, como en este caso acá en Paraguay, que sabemos que tenemos como referente a Wesley, por ejemplo, a Hernán, de guiarlos o de ponerlos como en contacto con ellos para que ustedes vengan y conozcan también un poco más de nosotros o de la labor que hacemos. En el caso, por ejemplo, de Colombia, bueno, yo soy de Colombia, en el caso de Colombia logramos hacer la creación del grupo de operadores de redes de Colombia en el evento que se realizó 2022, sí, en Cali, en la ciudad de Cali. Y bueno, gracias a una reunión de estas que se llevó a cabo allá, logramos que empezara con un grupo pequeñito de algunos proveedores de servicio que se unieron, participaron ahí, simplemente establecieron contacto y ya ahorita tenemos el grupo totalmente conformado, tenemos una página web, digamos que le hemos ido dando un poco más de forma, ya se comparten diferentes eventos, ellos se han ido organizando un poco más y eso nos ha permitido a nosotros, como la CNOC, por ejemplo, ya casi que cumplir, vamos para el cuarto, quinto evento de taller presencial que hemos hecho allá, ellos se organizan, tienen bastante convocatoria, nos indican en qué temas quisieran ser formados y nosotros vamos y los acompañamos y tomamos, digamos, de nuestro tiempo para ir a entregar esas capacitaciones. Entonces, nada, la idea es que ustedes efectivamente, pues, conozcan que hay organizaciones como esta que los apoyan, que ninguna de las actividades que nosotros generamos tienen ningún costo, que las pueden aprovechar y nada más, pues, más bien darnos a conocer sus necesidades, pero para nosotros es muy importante que ustedes conformen esas comunidades para nosotros poder tener también más alcance en las actividades que hacemos. Bien, gracias. Sí, justamente, LACNIC tiene también, LACNOC y LACNIC tienen programas de apoyo a los NOCs, pero lo que dijo Erika, es importante que el NOC se constituya y para eso nosotros lo único que podemos hacer es apoyarlo, pero lo tienen que liderar ustedes mismos, tiene que haber personas de la comunidad que lideren la creación del NOC, que es nada más que un grupo de gente que se junta, no tienen necesidad de tener ni personería jurídica ni nada, a veces una personería jurídica facilita, por ejemplo, las contrataciones de cosas y eso, pero si no, con un grupo de personas que lidere y convoque a la gente a reuniones y hacer actividades es suficiente, la mayoría de los NOCs se mueven a través de una lista de correo o de un grupo de WhatsApp o de Telegram y bueno, con eso solo y conformando estas comunidades se pueden hacer reuniones, lo que decía Erika, en Colombia han sido muy positivas porque tuvimos talleres grandes de 60 a 100 personas y con mucha participación, donde hablamos de muchas cosas que se vieron acá, pero por ejemplo BGP, RUT, DNS, etcétera, y eso es para los operadores de red concretamente, entonces eso es algo que los invitamos a que se reúnan y traten de formar un NOC, a ustedes les va a venir bien y a nosotros nos viene bien porque concentramos las actividades de capacitación y los mensajes que queremos mandar en un único grupo. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más de estos temas de interconexión que estuvimos hablando, levanten la mano, pidan el micrófono, esto como dije no pretende ser una cosa que nosotros hablemos y ustedes escuchen, sino al revés, queremos escuchar de ustedes que son los actores de internet en Paraguay, escuchar sus comentarios, las cosas buenas y las cosas malas y ver cómo podemos solucionar y apoyar en algunas cosas. Seguramente los que operan redes, uno de los problemas que tienen es el tema de IPv4. Ahí, ¿querés hablar? Dale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iván Morales de PIT Guatemala. Yo les quería hacer un comentario sobre mi experiencia personal en Guatemala. Digamos que la parte más complicada es, en cierta manera, hacer que la gente tenga la sensación de comunidad, ¿verdad? Digamos como romper la barrera de que sos mi competencia. Al final de cuentas, como mencionaban, la competencia Wesley, la competencia se da realmente en el cliente final, no entre operadores. Pero también tiene que ver un poco con el estado de la madurez. Porque yo veo que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, no es un tema si me conecto o no me conecto con el PIT o con el IXP. O sea, tienen bien claro que es necesario. El detalle es que siempre miramos, o los operadores siempre piensan, me voy a conectar porque me voy a ahorrar costos. Pero ese no es el fin real. El fin, el sentido de un IXP es mejorar la calidad de la experiencia del usuario. Y más importante, la resiliencia. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, digamos un caso así extremo. Se cortan todas las fibras internacionales que le dan servicio a Paraguay. Si no hay comunicación entre los ISPs, no hay economía digital. O sea, no se pueden comunicar con los bancos. No se pueden hacer transacciones. No se pueden hacer certificaciones de las universidades. No se puede hacer transferencias bancarias. O sea, no se puede hacer nada. Entonces, la razón fundamental y final, después del tema de costos, es la resiliencia y el mejorar la experiencia del usuario. Y ahí vienen otras cosas interesantes. Porque cuando ustedes tienen un ancho de banda apreciable, tienen buena conectividad nacional, entonces tienen sentido otros negocios. Por ejemplo, tener datacenters locales. No ir a traer todo a Amazon Web Services, en el caso de Paraguay, no sé, 300, 500 milisegundos, una cosa así. Porque eso no es práctico. Nunca el tema de la nube en nuestros países, desde el punto de vista de ir a traer las cosas a Europa, Estados Unidos nunca va a funcionar bien, sencillo, por el delay y por la ancha de banda. En Estados Unidos, una empresa puede contratar un enlace de un giga por 200, 300 dólares o menos. Y entonces, básicamente, tiene la nube o el datacenter pegado a su red. Pero, ¿quién va a contratar en Paraguay un giga para subir backups a Amazon Web Services o algún sitio de esos? Nadie, porque es demasiado caro. Pero, si están todos los operadores conectados nacionalmente y hay un datacenter con almacenamiento, ahí tiene sentido la nube. Entonces, otro aspecto interesante de los IXPs es que potencian la economía digital del país. Crean nuevas oportunidades de negocios para empresas, en este caso paraguayas o brasileñas o de donde vengan. Entonces, crea un nuevo ecosistema de aplicaciones y de servicios. Eso es muy, muy importante para el desarrollo económico de los países. Entonces, claro, tenemos que hablar el lenguaje de los operadores, que te ahorras costos, que sí, que no. Pero, una vez los operadores se dan cuenta de la experiencia del usuario y que pueden hacer otras cosas, el tema de los costos pasa a un segundo plano. Les comento una experiencia personal. Yo, como PIT, estaba con uno de los miembros en sus oficinas viendo un tema ahí de configuraciones y en ese momento, un camión se pasó llevando un poste y botó la conexión al PIT. Entonces, automáticamente conmutó al Internet. O sea, podían ver YouTube y todo por Internet. Comenzaron a recibir un montón de llamadas en el NOC. No se estaban quejando que no hubiera servicio. Se estaban quejando que estaba lento. Porque sus usuarios ya se habían acostumbrado a un milisegundo. Y cuando, en vez de ese milisegundo, al cual estaban acostumbrados, se conectaron a YouTube o a Estados Unidos, a 80 o más milisegundos, la gente lo sintió. Y es que la mayoría de los usuarios, obviamente no saben de temas de redes y confunden velocidad con tiempo de carga. Entonces, si nosotros queremos que los usuarios tengan una mejor experiencia, pues démosle lo que necesitan y lo que piden. Un menor tiempo de carga. Y, como les digo, la segunda ventaja, el tema de la resiliencia, y el tema, el tercero, el potenciar la economía digital. O sea, son temas en los cuales tenemos que meditar y hacer una labor de convencimiento con los operadores. Para que vaya más allá de simplemente 10 centavos menos, 50 centavos menos en el precio. Gracias. Bien, gracias, Iván. Bueno, trajiste un par de puntos que están muy buenos. Darío. Ahora vamos a comentar de eso, bueno, lo que dijiste de la resiliencia y los nuevos negocios como los datacenters y demás, y el tema de que la Internet va desplazando el contenido hacia los bordes, y bueno, poder tener eso más resuelto, facilita que se instalen las CDNs y otros proveedores de contenido. Y bueno, el otro tema que dijiste, lo de la posibilidad de tener la red operando, aun cuando no tengas la conectividad internacional. Y eso, en un rato vamos a hablar también de los root servers de DNS y otras copias de DNS. Si te doy la palabra, presentate. Nery Machado, soy ISP en Paraguay. Yo creo que las condiciones en general están dadas en Paraguay. La ventaja es que somos un país chico, nos conocemos casi entre todos, si no nos conocemos directamente, conocemos a alguien que conoce al otro operador. Entonces, una conformación de cierto modo un poco más oficial de un centro de operadores de red, por ejemplo, ayudaría bastante porque las predisposiciones están dadas. En general, yo creo, siempre hay algunos que otros operadores un poco resistentes a integrarse en comunidad. Sin embargo, en general, yo veo buena predisposición de todos los colegas. Entonces, yo creo que con un poquito más de esfuerzo, más actividades como estas, reuniones que ayuden a ilustrar realmente las ventajas de operar en comunidad e incluso de conectarnos entre nosotros, finalmente termina ayudando a los usuarios, a nuestra gente, que es nuestro objetivo. Entonces, me parece que en Paraguay tenemos esa ventaja. No sé qué dice Wesley, cómo ve esto. Pero creo que estamos cerca de poder trabajar en comunidad. Solo nos toca poner, tal vez, algún esfuerzo más entre nosotros y esto es algo bastante posible en Paraguay. Por la buena predisposición que existe en general. Siempre habrá algunos disidentes. Sin embargo, existe una gran posibilidad de poder trabajar en comunidad en este rubro. Bien, bueno, para crear un nodo, en realidad lo que falta más que nada es un grupo de personas que se tome a cargo la tarea de liderar y circular. Empezamos circulando información, compartiendo, ya sea, como digo, un grupo de WhatsApp o una lista de correo. Nosotros preferimos la lista de correo, pero por ahí la gente ahora usa más otros formatos. Y la forma de empezar en general es esa, una lista donde se suscribe la gente o un grupo donde se suscribe la gente y después algunos que empiezan a mandar información que les sea útil a todos. No mandar propaganda, ni publicidad, ni ventas de cosas, ni nada de eso. Tiene que ser algo, información más bien neutra técnicamente y cosas. Por ejemplo, si van a hacer un evento que es abierto, sí, ahí sí pueden invitar al resto y demás. Una vez que se conforma ese grupo, ahí, bueno, uno puede después hacer alguna actividad más específica donde cuentan con nuestro apoyo, con el del ACNOG, otras organizaciones como ICANN, ahora no está Nico acá, pero también son temas de DNS y todo eso. Podemos apoyar tanto virtualmente como presencialmente. Entonces, más que nada, es eso lo que se necesita, tener una comunidad más activa que por lo menos siga la lista y vea la información que circula y que luego cuando se hace una actividad participe. Si hacemos, por ejemplo, alguna organización presta un salón, bueno, se puede hacer ahí la actividad. Muchas veces nosotros desde el ACNIC, por ejemplo, o desde las otras organizaciones, podemos apoyar para tener, no sé, un almuerzo o alguna cosa así, los coffee breaks por lo menos, y que se haga esa actividad. Y bueno, si eso se empieza a hacer más regularmente, está bueno para que se empiece a conocer la gente. Bueno, ustedes mismos lo verán acá en estas reuniones. Empezás a conocer un montón de personas que después ya es distinto conocerlas personalmente que a través de email o de otros medios. Entonces, incluso cuando los conoces fuera del ambiente laboral y todo, se facilitan mucho las relaciones. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hace un NOG, no es mucho más que eso, pero a nosotros nos facilita mucho lo que decía, la posibilidad de ir a un único lugar y ahí capacitar a la gente. Al tener dos IXPs, además, bueno, uno cuenta con esos apoyos, porque tenés el IXP más los operadores que están conectados, los miembros del IXP, que uno supone que ya van a formar parte de ese NOG también, porque son todos operadores de red. Así que, bueno, eso es cuestión de que algunos lo lideren y hagan una lista de correo o un grupo de WhatsApp y empecemos a funcionar con eso. Pero bueno, eso me parece que sería una buena iniciativa y sería bueno que surgiera de acá algo. Con lo que decía Iván, que me quedé, es con el tema ese de los datacenters y las nuevas posibilidades de negocio. Y una cosa que surge es cuando hay IXPs, que por ahí son más chicos, quizás las CDNs más grandes, los proveedores de contenido más grandes, no se instalan ahí, pero hay otras redes de contenido que sí y que están más dispuestos a instalarse y que son importantes, porque a pesar de que no son ni Google, ni Facebook, ni las más grandes, sí empiezan a tener, los usuarios, tener mejor acceso al contenido. Por ejemplo, plataformas de gamers, entonces los usuarios de los ISPs conectados a los puntos de intercambio van a ver una mejora en lo que hacen hoy en día, el tema de los juegos en línea es una de las cosas más usadas. Y entonces ellos ya empiezan a ver mejoras en su latencia, sobre todo. Esto que decía Iván, de cómo percibieron la caída de la conexión al IXP y como una pérdida de las mejoras en la latencia, que ya estaban acostumbrados a una latencia muy baja y al ir por Internet empezaron a sufrir latencias más grandes. Bueno, eso es algo que también al estar interconectados y tener la posibilidad de tener contenido local, mejora mucho. Y en cuanto a ADNS, es otro de los puntos, y ahí este, bueno, también te voy a dar la palabra, Marta, porque ustedes administran también el NIC, ¿no? Sí, también, también estamos operando. Bueno, actualmente en Paraguay, sobre punto PI hay alrededor de 30.000 dominios delegados. Y un aspecto que de alguna forma nosotros observamos y quisiera aprovechar para impulsar es la adopción de DNSSEC. Nosotros, por estadísticas que solemos ver desde lo que publica PINIC, vemos que sí los operadores están haciendo su trabajo en cuanto a la activación en los recursivos. No tanto así en lo que tiene que ver con el firmado de sus zonas autoritativas. Entonces, hoy día nosotros vemos los dominios que efectivamente ya consignaron sus DNSSEC al registro en un porcentaje de más o menos, menos del 2%. Entonces, eso es una cuestión que hay que atender de manera urgente por parte de los proveedores de Internet, por parte de las organizaciones estatales, por parte de la academia, por parte de todos los actores. Es porque, si bien tal vez uno recién empieza a adoptar estas buenas prácticas de forma reactiva, a veces, bueno, desde el registro se hacen capacitaciones, se incentiva. Gratamente, hace unas semanas tuvimos charlas en donde las empresas financieras, una en particular, no voy a dar el nombre, pero manifestó su interés. Entonces, estamos haciendo justamente con ellos el seguimiento a lo que es el proceso de firmado, que en realidad no es algo que requiere una inversión demasiado grande en cuanto a infraestructura. Es más bien, tal vez, llevarle de la mano, cosa que lo hacemos y cosa que las organizaciones como LACNIC, ICANN, lo hacen, de hecho, de manera periódica en Paraguay, porque me consta que hacen capacitación a las organizaciones. Entonces, soltar un poco ese miedo y entender que NSSEC es importante, es necesario. Bueno, esa es básicamente una preocupación que tenemos. Y comentarles que desde el registro estamos 100% disponibles para poder hacer el seguimiento a lo que es esa opción de esa práctica, yo no le llamaría buena práctica, le llamaría práctica necesaria de la implementación de NSSEC en sus zonas autoritativas. Ese es un desafío que todavía tenemos a nivel país. En lo que respecta a la infraestructura de NSSEC, una cosa con la que podemos apoyar, tanto nosotros, LACNIC, como ICANN, es con la instalación de servidores raíz de NSSEC. Ustedes saben que cualquier transacción en Internet empieza siempre con una consulta de NSSEC, y para eso primero hay que ir por todo el árbol de resolución del DNSSEC, y entonces empezamos consultando a los root servers y luego a las zonas locales y demás. Entonces, otra vez, una de las cosas que le baja la criticidad a los recursos de Internet es tener copias ENICAS de servidores raíz de NSSEC. Si se cortan los enlaces internacionales, como decían hoy, bueno, si tenemos copias, si no tenemos ningún root server cerca, no vamos a poder hacer nada, a pesar de que estemos interconectados y a pesar de que todo esté funcionando localmente, no vamos a poder resolver ninguna consulta de DNS y bueno, no vamos a tener internet. En cambio, si tenemos conectado en el IXP al NIC, digamos, al que tiene los dominios de .pi más el servidor raíz, bueno, ahí ya vamos a tener la posibilidad de que cuando querramos hacer una resolución por DNS, vamos a poder consultar al servidor raíz de DNS, luego al servidor de PI y así hasta poder resolver las zonas y vamos a poder seguir teniendo una internet localmente que funcione, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahí, bueno, desde la CNIC y desde ICANN podemos apoyar tanto al NIC y a los IXPs como a los operadores grandes. En muchos casos, por ejemplo, ICANN puede poner servidores raíz en operadores. ICANN prefiere no instalar en IXPs y hay otros operadores que sí prefieren instalar en IXPs y bueno, ahí nosotros podemos apoyar, hacer el contacto y demás. También podemos poner copias... Ustedes creo que tienen un servidor nuestro, Sandro, ustedes no, ¿no? No tienen... De PCH. Bien. Pero la CNIC también tiene las zonas reversas de DNS que podemos poner en el IXP. Y bueno, con eso creo que... Bueno, acá hay un mapa en el que mostramos... Yo no me atrevo a leer los colores y eso ahí, así que él y te doy la palabra para que lo... Sí, bueno, acá está la... Este es el portal de mediciones que armamos para mostrarles un poco, para centralizar toda la información que creemos que tiene interés sobre diversos aspectos de Internet en cada país. Y esta es la sección sobre DNS. Y bueno, por un lado está la gráfica de los tiempos de respuesta al NIC de LAC-TLD y al lado los tiempos de respuesta a los root servers. Bueno, hay muchísimos colores para todos los servidores, pero son un poco interactivas las gráficas y pueden entrar a ver los tiempos. Las debajo de 50... A ver si acá veo mejor. El H, el J, el F, el I, el D y el E... El E, el E es el más... Sí, el que tiene menos tiempo por ahora. Ahí va. Está, genial. Bueno, después también está validación de DNSSEC y los DNS resolvers. Porcentaje de resoluciones de DNS. Ahí, en lo que es resolvers de DNS, lo que está mostrando ese gráfico es de los operadores que resolver de DNS otorgan a los usuarios. Está bueno porque se ve que la mayoría, el 80%, entrega un servidor propio y algunos pocos están entregando los resolvers públicos. Eso es el... Normalmente los operadores pueden, cuando un usuario se conecta, le dicen las direcciones IP del DNS que va a usar el usuario para resolver. Bueno, en este caso la mayoría está otorgando un servidor de DNS local al proveedor, al operador. Hay otros que entregan Google, por ejemplo, o Quad9 o alguno de esos. IPv6. Ahí va. Bueno, también hay... Vamos a IPv6 primero, la sección... Adopción de IPv6. En la gráfica pueden ver en rojo la adopción para la región, el promedio, y en azul lo celeste para Paraguay, que está por arriba. Y acá abajo les paso también los principales ASN que tienen y el porcentaje de IPv6 que tienen. Ahí se ven los operadores que han... Bueno, son los sistemas autónomos que a veces tienen nombres de otros países, pero son los sistemas autónomos que han adoptado IPv6. Se ve que hay... Y están ordenados por tamaño o por cantidad de usuarios finales. Entonces, Telecel, Núcleo, AM, que es Argentina, Textel, y el otro que es Flytec, Telecom, esos son los que tienen mayor porcentaje de adopción. Por ejemplo, ahí Núcleo tiene casi un 70% de adopción, y Flytec también. Yo no los conozco, pero ustedes capaz que sí. Y bueno, en lo que mostraba en el otro gráfico, no está mal, pero se puede mejorar. ¿Es cuánto? ¿34? A nivel país está superando el promedio ese de la región, pero es un 34%, puede mejorarse. Obviamente, obviamente, hoy por hoy el camino es IPv6, y ya creo que se han comentado bastante los problemas de IPv4 hoy en día. Así que, bueno, no hace falta decir que los operadores deberían adoptar más IPv6, y sobre todo hacia el usuario final. Ahí lo que está faltando es el despliegue del usuario final. Seguramente la mayoría de los operadores tienen en sus redes IPv6, y no lo han extendido a la red del usuario. Quiero hacer nada más un pequeño comentario sobre... Me disculpen que estoy sentado porque mi espalda ya se duele un poco. Estoy viejo. Un comentario que quería hacer sobre esa gráfica es que aunque esté sobre la gráfica de la adopción en la región, eso no nos debe animar. O sea, no debemos tomar eso que estamos mejor que los demás países. Recordemos la cantidad de habitantes que tenemos en Paraguay. Esa gráfica representa que de los usuarios de Internet en Paraguay tenemos nada más 34% utilizando IPv6 solamente. Y por tratarse de un país pequeño deberíamos estar muchísimo más avanzados, principalmente tratándonos de que tenemos operadores grandes. Claro que algunos de ellos no están aquí, creo que ninguno de ellos está aquí, y no están haciendo bien su trabajo. Hay empresas grandes que no hace falta nombrar, que no entregan hasta la fecha IPv6 a sus usuarios, y detienen una buena parte del mercado de Internet hogar fijo. Entonces, hay un largo trabajo y me pongo a disposición por si alguien necesita ayuda, sacar dudas, estar en el evento hasta el fin de la semana. Si necesitan alguna cosita, por favor, acérquense. Sí, además ese promedio de la región es un poco mentiroso porque no está ponderado por país. Entonces, por ejemplo, Brasil que tiene, no sé cuántos tiene hoy en día, pero más del 40, 50, más del 50% y con millones y millones de usuarios, tira ese promedio mucho más para arriba. O sea, ahí está computado, creo, en ese promedio al mismo nivel Brasil que cualquier isla del Caribe, por ejemplo. Claro, Uruguay también. Hay muchos países que están muy por arriba del 40 y pico, 50%. Así que sí, y tal cual como dijo Wesley, eso no mide tráfico ni nada, sino que es la cantidad o el porcentaje de usuarios en condiciones de usar IPv6. O sea, que desde su casa o donde estén, desde su dispositivo, pueden tener una conexión IPv6 disponible. O sea, pueden hacer una conexión IPv6. Pero es el porcentaje, o sea, si es bajo. Entonces, bueno, ese es un punto en donde la Internet de Paraguay puede mejorar, porque justamente eso también va a hacer que la experiencia del usuario sea mejor. Hoy en día, cada vez más el contenido está en IPv6, cada vez más se muestra que las redes que no tienen NAT y que no tienen ningún tipo de cosas en el medio funcionan mejor. Las latencias son menores. Entonces, bueno, eso también va a dar una experiencia mejor al usuario. Bueno, entonces, les comento ahora sobre sondas de medición. Capaz que ya escucharon hablar y con varios operadores de Paraguay que se acercaron al stand, estuvimos conversando. Estamos necesitando en la región cobertura de una plataforma de mediciones para poder realizar estudios de conectividad y poder brindarles información sobre cómo está Internet tanto en Paraguay, adentro, interior, y cómo se conecta hacia el resto de los países de la región. Entonces, lo que estamos buscando es, en este caso en Paraguay, a estos operadores que aparecen en la tabla. Esta página es pública, la pueden mirar directamente si no ven bien ahí. Es reporte-país.labs.lacnic.net Y acá en esta tablita que les decía, a ver si puedo... No, 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 esa sí. Donde estamos necesitando sondas para poder tener mejor coventura en Paraguay. Estos ASNs, estos operadores que están acá, de nuevo algunos ya se acercaron y ya se van con su sonda, que les confío que las van a instalar y que puedan empezar a usarla. Y todavía igual hay algunos... Telesel, por ejemplo, que es el operador más grande, tiene una sonda que sería interesante incluso que tenga más. Así que también se pueden seguir acercando siempre al stand a buscarme para hablar de este... ¿Se me escucha? Ah, bien. Y bueno, el resto de los operadores para eso, tener la mejor cobertura posible y que los datos que rescatemos de esta plataforma representen lo que está pasando en el país. Y entonces con estos datos, bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Justamente mañana a la tarde, a las 4 y media, tenemos un tutorial sobre el uso de esta plataforma de Repatlas, de cómo aprovecharlo para monitorear sus redes y hacer mediciones. Así que los invito a que vengan a participar en este salón a las 4 y media de la tarde. Y eso, van a ver cómo hacer las mediciones. Y nosotros, bueno, a principio de año presentamos un estudio de conectividad de caminos en la región, usando otra plataforma, porque justamente esta no tiene cobertura, pero podemos ver, bueno, desde PIN, TraceRoute, mediciones de DNS y tantas más. Y bueno, cuanto más podamos medir, más vamos a saber cuáles son las debilidades y fortalezas en el país y cómo mejorarlas. Y como han mencionado antes, mejorar la calidad de la experiencia del usuario. Ahora en Paraguay, sí, hay 7 sondas, que es muy poquito, así que los invito a acercarse a charlar de este tema y, bueno, mejorar la cobertura. Uy, ese es un número bajísimo, no pensé que era tan bajo. Allí así que... Ya se llevan 4 sondas más Paraguay hoy, así que vamos arriba, pero hay que seguir, sí. Y también, bueno, en los IXP podríamos poner anchors, que son como sondas un poco más elaboradas. Y bueno, por lo menos para poder medir más cosas, como por ejemplo, estas cosas que está mostrando, de las latencias o los caminos, la cantidad de saltos y demás. Pero bueno, se pueden... Esas sondas ya lo van a ver mañana si van al tutorial, pero esas sondas no solo nos permiten a nosotros medir, sino a ustedes. Ustedes cuando instalan una sonda de esas, tienen toda la red global de sondas, la red mundial a su disposición, y la pueden usar para sus propias mediciones. Pueden medir desde donde están ustedes hacia afuera o desde afuera hacia el sitio de ustedes y cosas así. Pueden programar las mediciones que quieran o usar las que ya están. Así que, bueno, no necesitan tener un data center para instalar una sonda. Muchos lo pueden instalar en la casa. Yo, de hecho, tengo en mi casa una sonda que está ahí. Ni me entero si está conectada o no. A veces sí me dice una alarma, pero nada más, es una cajita que lo pueden conectar en sus casas. Entonces, si tienen alguno de estos sistemas autónomos que mostró Elisa, bueno, contáctense y podemos darles una sonda para que pongan. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna que quiera decir algo. Si no, pasamos a los temas más que tienen que ver con RPKI, con MANERS y eso. No sé si conocen todos el programa MANERS. Además, esta es una iniciativa de la comunidad, más que nada, empezó promovida por Internet Society, pero hoy en día es una iniciativa de la comunidad que tiene que ver con la seguridad en el ruteo y con incorporar mejores prácticas. Y, bueno, esto mide un poco cómo está la adopción de MANERS en el país. Entonces, bueno, lo que es filtrado está muy bien. Lo que es anti-spoofing lo marca en rojo. Ahí yo tengo mis dudas sobre la plataforma de medición de MANERS. Lo que es anti-spoofing se refiere a no permitir que haya falsificación de direcciones source en los paquetes IP, ¿no? Entonces, de esa manera uno evita los ataques de denegación de servicio mayormente. En lo que es coordinación, he estado bajo eso. En coordinación se refiere a que los operadores registren sus puntos de contacto fundamentalmente en base de datos como el juiz o peering de B. Eso es bien importante a la hora de resolver un problema. Porque hoy por hoy, cuando hay problemas de ruteo, cuando hay secuestros de rutas, las cosas que veíamos el otro día, el lunes en el tutorial, cuando hay un problema de eso, la forma de resolverlo es contactándose y muchas veces llamando por teléfono a los operadores. Y para eso es fundamental que tengan su registro en alguna base de datos pública, como puede ser el juiz, o peering de B, ¿no? Entonces, eso es lo que está midiendo y ese número sí es algo que habría que mejorar. En lo que es IRR está bien, está casi en un 100%. Y en lo que es RPKI no está mal, también ahí está midiendo un 66% de adopción. Bueno, esas son las cuestiones que Manners mide para ver cómo está el tema de la seguridad y la adopción de las mejores normas para seguridad en redes. Y en lo que es RPKI específicamente... Bueno, claro, ni BB6 no. ¿Acá cuánto dice? 88... 89 y algo. Eso está bien. Eso es el... Este mapa mide el porcentaje de adopción de RPKI, o sea, el porcentaje de prefijos anunciados en BGP a nivel global que están cubiertos por ROAS. Eso quiere decir prefijos que están protegidos, o digamos, la organización se ha preocupado por proteger sus prefijos de posibles secuestros. Entonces, ahí el número de Paraguay, 89%, no está mal. Bolivia está en un 91%. Bueno, están mejor que otros países, pero hay otros que están mejores. Pero bueno, ese número no está nada mal. Lo que sí en IPB6, claro, no hay datos. Bueno, lo muerca muy bajo, 37 en IPB6. Ahí hay una diferencia importante, es como que... la adopción de IPB6 es baja, pero además la adopción de RPKI sobre IPB6 es baja. O sea, no han creado los ROAS. Se ve que hay muchas organizaciones que tienen prefijos otorgados, pero que no han hecho o la publicación, o lo están publicando, pero no han creado los ROAS, ni nada en IPB6. Bueno, ese es un punto también a mejorar. Es un tema, porque a medida que se empieza a usar IPB6, va a haber más secuestros y problemas de rutas en IPB6. Bueno, y lo otro es el porcentaje de validez de RPKI en los principales sistemas autónomos. Pero bueno, lo que más que nada se deberían quedar es con eso, con que hay que mejorar la parte de IPB6 en el acceso y la parte de adopción de RPKI en IPB6. Con todos estos temas nosotros podemos ayudar. Recuerden también que tenemos cursos de campus de la CNIC que les pueden servir. Justo que dije IPB6 en el acceso, tenemos un curso específico sobre eso. Tenemos los cursos de campus de BGP, RPKI y RR, que están a disposición de los miembros y los pueden tomar. Además, obviamente, bueno, hemos hecho las capacitaciones acá en el evento y podemos hacerlas para los operadores. Y bueno, creo que con eso más o menos hemos hablado de un panorama. No sé si hay alguien que quiera decir algo más, que quiera consultar algún tema. Y si no, ya vamos cerrando esta sesión y los liberamos para que puedan llegar con tiempo al evento social. ¿Algún otro comentario de alguien? Bueno, gracias a todos, entonces, por estar hasta acá. Les voy a pasar algunos anuncios antes de que se vayan. El evento social se va a hacer en Puerto Liebig. Tienen que llevar el gafete, acuérdense que van a tener que llevar el gafete para entrar. El traslado sale desde el Hotel Bourbon a las 19.30, quienes estén acá. Y los que estén en los otros hoteles, sale desde el Sheraton a las 19.15. Así que, bueno, ya saben, lleven el gafete, 19.30 en el Bourbon o 19.15 desde el Sheraton. Y bueno, por lo demás, mañana los esperamos a las 9.30, hora local. O 13.30 o TC, las que estén en su... Bueno, ahora no hay eso. Este, ahora no hay eso. Pero bueno, todo eso y mañana empezamos otra vez con las sesiones del ACNO. Bueno, muchas gracias por estar hasta este momento y espero que les haya servido esta sesión. Gracias. Gracias.